Abre un cajalín, ni caja nojadoco Bacoche tu tequinte, o pete ni patán Y datuai tu cajo, nas yocotano Que nos papla Que ca... Ache tuengu vijín Ni ca... Tuapasicutsu, doku patán Que papla Y datuai sueste Katendokoteke Machawaletala, juntumá Ni caja nojadoco Nas nojaduai ni ca Upe te ta yocotano Basicutsu, upete ni patán Machawaletala, tanucana yocotán Venos papla Chechiteke Que ca... Que ca... De ne doko Tuyo chivaquín Abenu yutzi Bacoche tu oye Bacobichuche uban Ni ca... Nojadoco Anicuyutzi Machanite taquinte Machanite taque Tuvani vitcajo Y nu ka... Que nos papla Ajo... Quique tan Tuvani Que venes doko De ne doko Que nos papla Samba kín Samba ora Ba... Katikajulí Ni ca... Nojadoco Ida Anicuyutzi Machanite Chikatano Biji Pe te que nos papla Nu ka... Que ca... Tendoko Gracias. 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 Damas y caballeros, se encuentra con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias.